La vida de Alma Rosa Aguirre, una de las actrices más icónicas de la época de oro del cine mexicano, estuvo marcada por el brillo de las luces de Hollywood y el oscuro abismo de la tragedia personal. En este vídeo exploraremos la fascinante pero trágica historia de esta talentosa actriz, desde sus inicios en el mundo del espectáculo hasta sus luchas personales y su legado en la industria del cine. Alma Rosa Aguirre nació el 9 de febrero de 1929 en la ciudad Guzmán, Jalisco, México. Desde una edad temprana mostró un talento innato para la actuación y el canto, lo que la llevó a audicionar para papeles en teatro y cine en una edad temprana. Los inicios de Alma Rosa Aguirre en el mundo del espectáculo marcan el comienzo de una carrera que brillaría intensamente en la industria del cine mexicano. Desde temprana edad Alma Rosa demostró un talento innato para la actuación y el canto. Estos dones no pasaron desapercibidos y pronto comenzó a audicionar para roles en teatro y cine. Su gran oportunidad llegó cuando fue descubierta por el renombrado director Emilio Fernández. En 1950, Fernández la seleccionó para un papel en la película En la palma de tu mano, una elección que cambiaría su vida para siempre. Esta película, que fue un éxito tanto en México como en el extranjero, catapultó a Alma Rosa Aguirre a la fama. La crítica y el público quedaron impresionados por su talento actoral y su belleza cautivadora. A partir de ese punto se convirtió en una de las principales actrices de la época de oro del cine mexicano. Su actuación en La palma de tu mano no sólo la estableció como una figura destacada en el cine, sino que también la convirtió en un símbolo de la elegancia y la sofistificación en la industria cinematográfica. Su rostro se volvió familiar en las portadas de revistas y en las marquesinas de los teatros. La historia de sus inicios es un testimonio de su talento y carisma. Alma Rosa Aguirre pasó de ser una joven prometedora a una estrella en ascenso y su camino hacia la cima apenas estaba comenzando. El brillo de Alma Rosa Aguirre no se limitó a México, también conquistó Hollywood en la década de 1950. Después de su éxito, en La palma de tu mano, la atriz mexicana se embarcó en una emocionante aventura en la meca del cine. Alma Rosa Aguirre tuvo el privilegio de trabajar junto a algunas de las estrellas más grandes de Hollywood de la época. Sus actuaciones en películas de renombre internacional la establecieron como una figura prominente en la industria cinematográfica mundial. Una de sus colaboraciones más destacadas fue con la icónica actriz Ava Gardner en la película Mogambo de 1953. Esta película dirigida por John Ford contó también con la presencia de la leyenda de Hollywood, Clark Gable. La química en pantalla entre Aguirre y Gardner fue palpable y su actuación dejó una huella imborrable en la historia del cine. Otro hito en su carrera fue su participación en Roman Holiday de 1953, una película que protagonizó junto a Gregory Peck y Audrey Hepburn. La película ganó varios premios de la academia, incluyendo el Oscar a la mejor actriz para Hepburn. La contribución de Alma Rosa Aguirre al elenco de esta película fue apreciada por críticos y audiencias de todo el mundo. El brillo de Hollywood no solo amplió su reconocimiento, sino que también enriqueció su experiencia como actriz. Trabajar en la meca del cine le permitió perfeccionar sus habilidades y ganar un conocimiento valioso sobre la industria cinematográfica internacional. Las colaboraciones estelares y las experiencias únicas en Hollywood contribuyeron a consolidar a Alma Rosa Aguirre como una figura reconocida a nivel mundial, y su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia en la actuación. Su legado en la industria del cine trasciende fronteras y continúa siendo una fuente de inspiración para actores y actrices de todo el mundo. Detrás de la fachada de éxito y glamour que rodeaba a Alma Rosa Aguirre, se escondían luchas personales profundas que arrojan luz sobre la complejidad de su vida. A pesar de su ascenso meteórico en la industria del cine, enfrentó desafíos significativos en su vida personal. Uno de los aspectos más destacados y controvertidos de su vida fue su vida amorosa tumultuosa. Alma Rosa Aguirre estuvo involucrada en relaciones sentimentales que fueron centro de atención de los tabloides de la época. Su matrimonio con el famoso actor Jorge Negrete fue especialmente seguido por la prensa y el público. Esta relación fue una montaña rusa emocional marcada por altibajos y momentos apasionados. Además de las complicaciones en su vida amorosa, Alma Rosa Aguirre enfrentó desafíos de salud que afectaron su carrera y su bienestar personal. Luchó contra problemas de adicción que la llevaron a buscar tratamiento en varias ocasiones. Estos problemas de salud la colocaron en situaciones difíciles y pusieron a prueba su determinación. La prensa y el público observaban atentamente sus altibajos personales y su vida privada se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación. A pesar de enfrentar una presión constante, Alma Rosa Aguirre trató de mantener su vida personal lo más privada posible, aunque no siempre tuvo éxito debido a su estatus de celebridad. Estas luchas personales, aunque dolorosas y desafiantes, también arrojaron luz sobre su humanidad detrás de la estrella de cine. Alma Rosa Aguirre era una persona real con sus propias alegrías y tormentos, y su historia personal sirve como recordatorio de que la fama y el éxito no son inmunes a las dificultades personales. Si te ha intrigado la historia de esta talentosa atriz mexicana y deseas explorar más historias fascinantes del mundo del cine y del entretenimiento, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas las próximas historias de iconos del cine y descubre el detrás de escena de la industria del espectáculo. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad cinematográfica. Gracias por tu apoyo continuo.